es que es el pie flaco quítatelo no quieres? no otra vez otra, póntelo se te van a enfriar los piecitos póntelo así no otra vez póntelo póntelo te va a haber frío ya ya van 10 11 mira fuerte mira pobre calcetirri pobre palcetirri es que es el pie gordito dale fuerte ya se va a enojar para arriba ya se va a enojar una, dos, jala 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 ahora sí se va a enojar el elástico, ¿ya te fijaste cómo? mira, mira los de ellos esta, esta mamá ya déjalo todo el ansia de ella ay ya ya van como 15 veces ay bravo la quería, la quería otra vez, te lo pongo? otra vez ahí está, ahí está ahí está ay bravo esto qué esto qué otra vez, ahora este toca a este ya, ya no te lo quites ostia papi la mano, la mano, la mano ya de modo, estaba estresado